3, 2, 3 Hola, mi nombre es Julio César Soy estudiante de Ministerio de Giza en Aventa Practico Lombarding y me gustan las emociones fuertes Porque me gustaría trabajar con Sprite Porque me gustaría tener experiencias nuevas Experiencias innovadoras Y el respaldo de Sprite puede ser una empresa gigante Para mi vida Pues si que oye